Hola que tal gente bienvenidos a este es su canal Tajoselful en esta ocasión me han traído un TecnoSpar POP4LTE el cual se encuentra con una cuenta de google fdp este dispositivo está en android 10 este método aplica tanto para android 10 como para android 11 como para android 12 no importa qué tipo de android tenga este método funciona para todos entonces como tal bueno este método es de una manera free totalmente gratis pero para ello vamos a requerir de nuestra computadora pc ya que vamos a necesitar un programa el cual se los dejaré en la descripción de este vídeo además de ello pues tendrán que descargar e instalar sus driver mtk o mediate para que puedan para que su teléfono sea reconocido en la descripción de este vídeo también les dejaré tanto estos drivers para que puedan descargarlos e instalarlo así que vuelvo y repito en la descripción de este vídeo pues les dejaré pues este programa el cual van a necesitarlo porque si o si van a requerir de este programa para poder hacer este proceso además van a tener que descargar e instalar sus drivers mtk o mediate en su computadora o pc para que su teléfono sea reconocido al momento de conectarlo entonces como tal bueno aquí vamos a vamos a verificar de que este teléfono tiene una cuenta de google fdp activa puedes ver el candadito indicando que si tiene una cuenta de google entonces como tal bueno ese método es totalmente free quiere decir que es gratuito entonces bueno mientras eso vamos a ir abriendo nuestro programa vamos a dar doble clic dentro de este archivo comprimido doble clic ahora vamos a cerrar pues esta pestaña de winrar ahora vamos a ver sobre el archivo el cual dice bueno sanfir.exe doble clic vamos a dar en este archivo vamos a esperar hasta que nos cargue esta barra entonces ya una vez en que se cargue esta barra pues ya abrirá el programa automáticamente entonces vamos a confirmar de que si tiene una cuenta de google vamos a escoger nuestro idioma vamos al apartado de idioma vamos a escoger español ahora damos aquí en comenzar ahora vamos a escoger nuestro país o nuestra región en este caso me encuentro en el país de ecuador entonces vamos en siguiente ahora vamos en omitir ahora una vez aquí bueno puedes ver que me ha dejado bueno voy a darle hacia atrás bueno quiere decir porque ya estoy conectado a una red wifi basta conectarte a una red wifi la cual cuente con acceso a internet ya si tú tienes pues un chico en saldo o sea con acceso a internet es válido también entonces bueno voy a darle hacia atrás bueno bueno voy a darle hacia atrás entonces otra vez otra vez voy a darle en en continuar entonces ahora una vez en que te conecte el wifi bueno te dejará aquí entonces ahora vamos a darle aquí donde dice he leído y vamos en siguiente esperamos un momento hasta que nos termine de cargar nuestro dispositivo celular nuestro tecno pop entonces ahí ya nos está cargando nuestro dispositivo así que este método aplica para todos los dispositivos tecno para todos los dispositivos tecno si aquí seguimos esperando pues no importa qué tipo de android tengamos este método aplica para todos bueno este método pues no lo quería sacar a la luz pero lo hago damos acá en no copiar damos en no copiar seguimos esperando un momento ahí nuestro programa pues ya empezará a abrir ahí seguimos esperando puede ver que ya está abriendo nuestro programa nuestra sanfil aquí vamos a minimizar esta pestaña y puede ver que ya está abriendo nuestro programa bueno aquí nos está pidiendo un patrón bueno damos en usar mi cuenta de google bueno no sabemos cuál es el patrón pues ni tampoco sabemos cuál es el correo ni mucho menos cuál es la contraseña aquí ya nos ha abierto nuestro programa aquí dice bueno se restableció este dispositivo para continuar hacer una cuenta de google que se haya sincronizado en este dispositivo no sabemos cuál es vamos a irnos hacia atrás vamos a quedarnos en inicio vamos a quedarnos en inicio ahora que vamos a hacer ahora vamos a conectar nuestro teléfono vamos a conectar nuestro celular vamos a conectarlo bueno revisar pues que nuestro cable esté en completas condiciones de igual nuestro pin de carga que se ve bien entonces una vez vamos a irnos a la segunda opción el cual dice android tools ahora bajamos abajo donde dice bypass frp abajo segunda opción bypass frp ahora vamos a fijarnos donde dice bypass frp open youtube entonces bueno vamos a fijarnos acá donde dice frp bypass método 1 y frp bypass método 2 entonces vamos a darle aquí bueno ahora vamos a darle aquí donde bueno primero vamos a darle donde dice bueno si te aparece como un mensajito como el cual diga como permitir instalación de driver vas a dar pues en permitir de todos modos si vamos a dar aquí primero bueno primeramente vamos a dar en scan ahora una vez que vimos en scan ahora si vamos a dar donde dice auto bypass pues pues método 2 bueno vamos a clickear esperamos hasta que nos mande como un mensajito ya para que nos abra nuestro youtube entonces tendrá que llegarnos un mensaje pues a nuestro teléfono entonces fíjate bueno bueno pues no puedes ver pues que me mandó pues el mensaje el cual dice bueno sanfírtul bueno únicamente tocarle en la opción de iceberg y pues nos mandará automáticamente a youtube así que si te manda pues el aviso el cual dice como permitir pues pues driver de todos modos vas a dar en permitir de todos modos si o si tendrás que hacer eso porque si no pues no te llegará ese mensaje bueno voy a retirarlo bueno voy a hacer como que no me ha llegado el mensaje bueno voy a repetir bueno si te pasa bueno volvemos otra vez a conectar nuestro teléfono pues ya si en caso pues te toca cerrar pues el programa pues en caso que no te mande pues vas a volver a bueno volvemos a dar pues otra vez donde dice scan bueno otra vez damos pues en en bypass rp método 2 y esperamos hasta que nos mande el mensaje bueno puedes ver que ya me mandó el mensaje ahora voy a darle otra vez en ver bueno vamos a darle en ver vamos a darle en ver una vez en que le demos en ver pues nos mandará automáticamente a nuestro youtube aquí ya nos ha abierto nuestro youtube ahora puedes ver que nos ha dejado en el navegador bueno aquí vamos a retroceder vamos a darle hacia atrás ya que tenemos que quedarnos en youtube bueno si el youtube pues te aparece para actualizar vas a hacerle un harce a tu dispositivo bueno de tal manera pues que te permita utilizar youtube bueno ya si te aparece para actualizar de youtube vas a restablecer tu teléfono y pues vas a intentar otra vez bueno vamos a darle hacia atrás una sola vez hacia atrás ahora nos queda acá en youtube ahora desconectamos ya nuestro teléfono ahora vamos a irnos a esta carita este muñequito ahora vamos a irnos donde dice ayude y comentarios a los ayude y comentarios ahora esperamos un momento hasta que se nos abra la opción de ayuda una vez que estamos acá vamos a irnos a la lupa vamos a escribir la palabra delete puede ver que aquí está bueno delete disable y manaje bueno ya sin caso pues bueno damos en esta opción bueno delete bueno pues ver que aquí nos mandó donde dice pues uno presiona para ir a la configuración bueno ya sin caso pues que no te apareció pues esta opción bueno voy a darle hacia atrás bueno hagamos como que no te apareció pues esta opción del delete entonces bueno vamos a hacer voy a darle hacia atrás bueno quédate tú allá bueno vamos a escribir otra vez la palabra delete 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 bueno hagamos como que a ti no te mandó pues la primera opción entonces vamos a fijarnos en la parte de abajo donde aparece la lupa el cual dice delete bueno vamos a ver aquí delete or disable bueno puede ver que la primera opción dice delete disable bueno vamos a tocar aquí en esta opción bueno ya sin caso no te apareció la primera opción y puede ver que aquí prácticamente pues nos manda la misma opción el cual dice uno presiona para ir a la configuración bueno entonces voy a darle hacia atrás bueno voy a darle pues ya por el pues por la primera opción normal el cual nos aparece delete escribimos delete y vamos a ver aquí donde dice bueno delete disable y entonces puede ver pues que nos mandó a la misma opción el cual dice uno presiona para ir a la configuración bueno vamos a tocar aquí uno presiona para ir a la configuración esperamos hasta que nos carguen nuestras aplicaciones ahora que vamos a hacer aquí vamos a buscar nuestra aplicación servicios de google play bueno la cual está un poco abajo vamos a ir a bueno servicios de google play entramos ahora vamos a darle en deshabilitar vamos a tocar aquí deshabilitar damos en deshabilitar la aplicación una vez que ya está deshabilitada nuestra aplicación de servicios de google play bueno que vamos a hacer aquí vamos a reiniciar nuestro teléfono vamos a apagar encender nuestro teléfono una vez en que deshabilitamos la aplicación de servicios de google play vamos a bueno presionamos nuestro botón power ahora deslizamos pues hacia arriba para apagar deslizamos hacia arriba para apagar pues para reiniciarlo para reiniciarlo entonces ahí esperamos hasta que nos encienda nuestro dispositivo bueno este método el cual vamos a aplicar pues a la verdad pues que no lo he visto pues en ningún canal de youtube este método bueno lo he venido usando durante mucho tiempo y pues no quería sacarlo a la luz pero quiero hacerlo para muchas personas las cuales pues pues para que se ahorren ya eso de instalar aplicaciones y pues tantos procesos tediosos entonces por ello me di la tarea como de subir este método a youtube para que puedan aprovecharlo así que espero de que cuiden este método el cual vamos a aplicar es totalmente rápido es free es gratuito aquí lo que hicimos fue deshabilitar nuestra aplicación de servicios de google play entonces aquí espero que hagas paso a paso todo lo que voy a hacer para que tengas éxito en este proceso entonces bueno ya nos encendió nuestro teléfono vamos a darle en comenzar ahora que vamos a hacer aquí bueno vamos a dar bueno escogemos aquí pues nuestro país damos aquí en omitir esperamos a que el wifi ya nos bote ahora aquí damos donde dice leído damos en siguiente y esperamos esperamos un momento hasta que nos mande la opción de no copiar bueno vamos a esperar aquí un momentico hasta que termine de cargarnos haz todo lo que voy a hacer bueno sin saltarte nada bueno aquí vamos a darle en no copiar aquí viene el método puedes ver pues que aquí quedará trabado nuestro teléfono tanto en un momento y pues buscando a todas las sesiones bueno que vamos a hacer vamos a conectar nuestro teléfono y pues vamos a tratar como de enviarte otra vez pues el mensaje de abrir youtube bueno que vamos a hacer aquí bueno vamos a habilitar nuevamente pues la aplicación de servicios de google play entonces cuando nos mande para abrir youtube entonces automáticamente pues nos pedirá pues que pues que habilitemos pues la aplicación de servicios de google play pues nos damos hacia atrás y ya nos permitirá avanzar entonces bueno que vamos a hacer aquí vamos a enviar otra vez pues el mensajito vamos a darle otra vez donde dice vamos a darle otra vez aquí donde dice scan y ahora vamos a darle aquí donde dice auto bypass método frp2 entonces vamos a clicar aquí bueno vamos a hacer esto muy rápido bueno vamos a estar pendiente en que nos mande el aviso de de abrir nuestro youtube bueno damos en abrir bueno se fue bueno esto tenemos que hacerlo rápido bueno pues aquí falle pues en muchos intentos entonces bueno que vas a hacer tu vas a darle rápido pues en abrir youtube bueno ahí me vas a esperar entonces hasta que me mande a mi para abrir hasta que llegue a youtube entonces para que hagas paso a paso todo lo que voy a hacer bueno no hagas nada por tu cuenta haz únicamente lo que estoy haciendo primero mira lo que estoy haciendo para que tu lo hagas entonces bueno bueno pues aquí seguimos esperando hasta que nos mande otra vez pues el mensaje pues de abrir youtube pues que nos mande el mensajito aquí pues falle varias veces ya que llegaron muchos clientes y pues me desconcentré y pues para esto toca estar un poco concentrado bueno aquí pues la cámara un poco se me dio lo iba pero aquí vamos a seguir esperando bueno ahí se fue ahí se nos escapó otra vez pues el mensaje pues de abrir youtube damos otra vez pues en scan y pues otra vez en frp método 2 vamos a desconectar nuestro teléfono otra vez lo conectamos otra vez damos otra vez intentamos hasta que nos mande el mensaje hasta que podamos darle en abrir miren esto es rápido muchachos esto es rápido toca estar con la cabeza fría para para que pueda mandarnos bueno desconectamos bueno puedes ver que ahí nos mandó pues ahí pues abrir bueno vamos a darle rápidamente en abrir damos en abrir y pues ya nos permitió abrir nuestro youtube ahora aquí nos pedirá pues que actualicemos nuestros servicios de google vamos a darle pues una sola vez hacia atrás una sola vez hacia atrás ahora nos vamos aquí donde dice inhabilitar bueno vamos a darle aquí donde dice habilitar vamos a darle habilitar vamos a habilitar nuestra aplicación de servicios de google play ahora vamos a tocar ahí en habilitar habilitamos pero aquí no hagas nada aquí pues vamos a hacer pues una sola vez hacia afuera una sola vez hacia afuera bueno dos veces hacia afuera bueno pues aquí esperamos un momento bueno bueno solo una vez hacia afuera vamos a darle aquí pues una vez que estamos aquí en youtube bueno una sola vez hacia afuera una sola vez esperamos hasta que por si solo cargue y avance si espera un momento porque por si solo tendrá que avanzar bueno entonces quiere decir que ya hemos tenido éxito en este proceso que vamos a hacer aquí vamos a darle en la opción más más aceptar bueno si hiciste esto pues pues habrás tenido éxito ahora aquí vamos a darle donde dice saltar pues de todas formas damos en aceptar damos en comenzar damos en comenzar esperamos un momento amigos y hemos tenido éxito con este proceso este método aplica para todos los dispositivos Tecno para todos los Tecno SPAR bueno no importa que modelo sea entonces puedes ver que ya estamos dentro de nuestro teléfono vuelvo y te digo bueno pues digamos que este método pues no quería lanzarlo a la luz pues ya que tumban esos métodos rápido bueno vamos a darle deslizar hacia abajo vamos a irnos a la tuerca la cual es configuraciones voy a mostrarles cuál es el modelo exacto de este dispositivo vamos a irnos a la luz acerca del teléfono Tecno POP 4 LTE puedes ver que aquí está toda la información de nuestro dispositivo y puedes ver que está en Android 10 bueno para este método bueno no importa qué tipo de Android tengamos cual que sea pues Android 10 pues Android 11 Android 12 así que espero que te suscribas a este canal recuerda que soy José Ful regálame un like deja un comentario positivo y así decías invitarme un café o un helado en la descripción de este vídeo te dejaré mi Paypal para que me hagas una donación así que cuida este método el cual he sacado a la luz así que soy Tajosel Ful bye bye